Bueno, creo que ya podemos empezar, así que buenos días a todos y a todas. Soy Luis Hernández, profesor y decano de esta Facultad de Informática, y me acompañan en la mesa el decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Antonio Brú, dado que tenemos aquí algunos estudiantes del doble grado que impartimos conjuntamente con esa facultad. Tenemos también a la Secretaría Académica de la Facultad, Inmaculada Pardines, y tenemos también a la vicedecana de Estudios y Calidad, Raquel Herbás. Agradezco la presencia de otros vicedecanos, entre el público, el gerente, el director de la biblioteca, el jefe de servicios informáticos de la facultad y algunos profesores, y aprovecho también para agradecer la gran ayuda del personal de conserjería en la organización de este acto, así como del vicedecano de Innovación, que está al cargo de la grabación del evento. También estaba invitado a participar el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Carlos Rivero, puesto que también tenemos otro doble grado conjunto con esa facultad, pero justamente en este momento se está celebrando el acto de bienvenida en esa facultad y, por lo tanto, no ha podido hacer otra cosa que disculpar su asistencia. Bien, como sabéis, esta jornada comienza con este acto académico, al que le seguirá un encuentro con la Delegación de Estudiantes y las Asociaciones, en las mesas que habéis puesto que estamos colocando en el vestíbulo y en el pasillo de las aulas, y terminará con una gincana que organiza la Asociación ASTI, con la que podréis empezar a conocer un poco cómo es nuestra facultad. Bien, damos comienzo a este acto académico en el que queremos daros una efusiva bienvenida a nuestra facultad de informática, a los y las estudiantes que os habéis matriculado por primera vez en alguno de nuestros grados. Gracias por haber elegido nuestra facultad para cursar vuestros estudios de ingeniería y enhorabuena por haber conseguido plaza en alguna de nuestras titulaciones, habiendo demostrado tener los méritos académicos suficientes para entrar en unos grados que tienen una nota de acceso muy alta. Las más altas de todas las universidades de la Comunidad de Madrid, excepto en un caso en el que es solo la segunda más alta. Bienvenidos también a la Universidad Complutense, la mayor universidad presencial de nuestro país y con una muy amplia y variada oferta de titulaciones en todas las ramas de conocimiento. Bienvenidos al campus de Moncloa, el campus más grande, con diferencia de los tres que tiene nuestra universidad y en el que vais a encontrar un mundo de recursos y actividades de los que disfrutar. Bienvenidos a unos estudios de calidad que tienen unos excelentes niveles de inserción laboral en una profesión atractiva y con una gran proyección de futuro. La informática se usa ya prácticamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y la demanda de profesionales es enorme, imposible de satisfacer con el frenético ritmo con el que va aumentando. Esta universidad fue la primera en la que hubo estudios de informática en este país, en forma de sendas especialidades en las licenciaturas de física y en matemáticas. Esta facultad fue creada precisamente por el profesorado de aquellas especialidades, de los que ya quedamos pocos, y por lo que ha heredado esa larga tradición de estudios de informática. Actualmente, todas las universidades de este país, menos una, creo recordar, imparten estudios de informática. Inicialmente, las ingenierías clásicas, como nuestros grados en ingeniería informática, en ingeniería del software, en ingeniería de computadores, además de los dobles grados que impartimos juntamente con otras facultades, que son con la facultad de ciencias matemáticas y con la facultad de ciencias económicas y empresariales. Pero poco a poco se han ido incorporando estudios más especializados, como nuestros grados de desarrollo de videojuegos y el de ingeniería de datos e inteligencia artificial. Este grado de ingeniería de datos e inteligencia artificial se imparte por primera vez en este curso que empieza, y en él hemos puesto mucha ilusión. Este año hemos decidido gastar poco papel y proporcionaros la información en formato digital, concretamente en una web específica para estudiantes de nuevo ingreso, que sois vosotros y vosotras. Los códigos QR que os hemos proporcionado os llevan a esa web en la que podéis encontrar información que creemos que al llegar por primera vez os puede resultar interesante conocer. Podéis ver cómo es la facultad de informática y ahí dentro cómo es el edificio, cómo son las aulas, cómo son los laboratorios, los servicios que ponemos a vuestra disposición, conocer el equipo de canal o saber algo sobre la representación estudiantil, de lo que os hablará dentro de un rato la Secretaría Académica. Podéis también ver información sobre nuestros estudios, de lo que os hablará dentro de un rato la vicedecana, así como los recursos web que seguro que vais a utilizar, donde os hablamos también sobre el carnet de estudiante, del que hablaremos un poco después. Y, por último, información sobre la universidad, sobre las actividades de las que podéis disfrutar y sobre las asociaciones de la facultad y su delegación de estudiantes, quienes se presentarán en el último tramo de este acto. Por cierto, si tenéis alguna pregunta, si os surge alguna pregunta sobre lo que os estamos contando, pues podéis acceder a Mentimeter. Hemos creado un evento de Mentimeter en el que podréis vosotros poner ahí las preguntas que queráis y luego las que hayan sido más votadas, pues serán las que intentaremos responder al final del evento, de este acto académico. Podéis acceder directamente con ese QR que veis ahí o abrir la web menti.com y poner el código que tenéis ahí y que vais a ver que aparece en el pie de las diapositivas que surgen a continuación. Bien, el lunes que viene dais comienzo a una nueva etapa en vuestras vidas, la etapa universitaria, que comienza con la obtención de un grado, pero que no tiene por qué terminar ahí. Después podéis hacer algunos másteres o incluso hacer un doctorado o títulos propios de especialización con los que os podréis especializar a lo largo de vuestras vidas, algo que en esta sociedad actual es cada vez más importante. En la mayoría de los casos, esta es la primera etapa que abordáis como adultos y en la que asumiremos que lo sois y que os comportáis como tales, con responsabilidad, con honestidad y con respeto, tanto hacia el profesorado y el personal de la facultad como hacia sus propias instalaciones. Será una etapa de mucho esfuerzo, sí, pero también una etapa que recordaréis con cariño el resto de vuestras vidas, en la que además de estudiar haréis amigos y disfrutaréis de la vida universitaria, de todo lo que la facultad y la universidad pone a vuestra disposición. Esforzaos en cada asignatura, recordad que para que podáis realizar vuestros estudios universitarios la sociedad aporta mucho, muchos recursos que no debemos malgastar. Se estima que lo que se aporta en la matrícula, lo que vosotros o vuestras familias aportáis en la matrícula, supone menos de un 25% del coste real que supone que podáis cursar los estudios. Bien, antes de pasar la palabra a mis compañeras, dejadme que os dé unos pocos consejos. Estudiad bien las asignaturas, echando el tiempo que necesitéis y aprovechad los recursos que ponemos a vuestra disposición, tanto en el campus virtual como en la biblioteca, como en otros sitios. Por favor, confiad en el profesorado. Nuestra misión es formaros y ayudaros. Solicitad tutorías cuando lo necesitéis y consultadnos siempre que tengáis dudas o algún problema. Y si no hacemos bien nuestro trabajo, no dudéis en presentar una queja en la facultad. Mejorad vuestro nivel de inglés. Esta universidad dispone de un centro de idiomas en el que podéis realizar cursos de inglés o de muchísimos otros idiomas. No intentéis hacer trampas. Sed honestos. No entreguéis algo que no sea fruto de vuestro trabajo y tampoco deis vuestro trabajo a otros compañeros. En la facultad hay una comisión que se encarga de estudiar los casos sospechosos de copia y proponer las sanciones en los casos en los que resulte probado. Sanciones que pueden llegar en casos de reincidencia hasta la expulsión de la universidad. Cuidad vuestras pertenencias, sobre todo en la cafetería, donde hemos tenido algunos robos en el curso pasado. Y recordad que podéis disponer de una taquilla en la que podéis guardar todas esas pertenencias. Cuidad también la facultad, sus instalaciones, los pupitres, todo. Tenemos un edificio moderno y accesible que mantenemos lo mejor que podemos gracias a la ayuda de nuestros y nuestras estudiantes, que en su inmensa mayoría son respetuosos con esos recursos públicos que paga toda la sociedad. Por último, disfrutad de la vida universitaria y sed felices. Afortunadamente, la situación sanitaria ha mejorado mucho y empezamos el curso sin apenas restricciones, sin necesidad de llevar mascarilla, aunque, por supuesto, quien quiera llevarla puede perfectamente llevarla. Y también sigue siendo recomendable mantener la distancia, una cierta distancia, siempre que sea posible. El edificio dispone de un buen sistema de ventilación y climatización y en las aulas hay medidores de CO2 que nos pueden indicar la necesidad de una mayor ventilación que la conseguiremos abriendo durante un rato las ventanas. Confiemos en que la situación sanitaria siga mejorando y cada vez estemos más cerca de la normalidad pre-COVID. Bien, a continuación voy a pasar la palabra a la secretaria de la Facultad que os va a hablar de los órganos de representación y de otras cosas que os van a resultar interesantes. Gracias, Luis. Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia aquí, como ha hecho el decano, y daos la bienvenida a la Facultad. Como secretaria académica, me corresponde a mí hablar un poco de la estructura de la universidad. Y también haré hincapié en la importancia que tiene para vosotros, como estudiantes, estar representados. Vosotros, como estudiantes, la persona más próxima a vosotros va a ser el profesor, los profesores que van a impartir vuestras asignaturas. Los profesores, a su vez, van a pertenecer a distintos departamentos y estos departamentos son los responsables de coordinar las asignaturas que son afines a su área. El decanato, por su parte, lo que hace es gestionar los recursos de la facultad, como las aulas y los laboratorios, y también coordina los másteres y los grados que se imparten en la facultad. Y por encima de todos ellos está el retorado, que controla la gestión de las facultades. Bueno, todos estos estamentos tienen unos órganos de gobierno y en estos órganos de gobierno vosotros, como estudiantes, podéis estar representados. Es muy importante que estéis representados, pero para ello tenéis que participar de forma activa en los procesos electorales, tenéis que presentar candidatos. Este año ha habido elecciones a Junta de Facultad y a mí me ha dado mucha pena de que de las 12 plazas que tenéis como representantes de estudiantes, 5 han quedado vacantes. Por favor, que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, yo recuerdo, por si acaso, que las elecciones a Consejo de Departamento son todos los años, son anuales, en el mes de diciembre. Habrá una elección para cada departamento. En caso de esta facultad, pues aquí habrá tres departamentos adscritos. Las de Junta de Facultad y las de Claustro Universitario serán cada dos años. ¿De acuerdo? Y todas ellas se anunciarán con la suficiente antelación para que os acordéis de ir a votar y para que también os presentéis como candidatos. ¿Vale? Si no hay candidatos, no tenemos representación. Es importante estar representados. ¿Por qué? Pues porque si voy a esas reuniones, me entero de primera mano de asuntos que nos van a interesar, que os van a interesar a vosotros como estudiantes. Y por otro lado, pues ese es el foro en el que vosotros como estudiantes podéis poner de manifiesto y expresar vuestras inquietudes y hacernos llegar vuestras propuestas. ¿Vale? Bueno, pero a vosotros, como estudiantes de primero, las elecciones que ahora os van a importar son las elecciones de representante o delegado o delegada de aula. ¿Vale? Que eso será a finales de septiembre. Bien, estas elecciones se celebrarán en una de vuestras asignaturas. Asignaturas serán a través del campus virtual. Bueno, el profesor que le toque realizar el proceso os informará de ello en su día. Pero lo que necesito de vosotros es que os presentéis. Es decir, que por cada curso haya, por favor, más de al menos dos representantes. ¿Vale? Para que haya un delegado o delegada y un subdelegado o subdelegada. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve esa figura? Bueno, pues esa figura será la persona que represente a la clase y que se dirigirá tanto a decanato como a departamentos cada vez que tenga que, pues, hacernos llegar un problema, una propuesta o cualquier asunto que incumbe a toda la clase. ¿Vale? O sea, no puede ser un asunto particular, tiene que ser algo general. Y del mismo modo, cuando un profesor, un departamento o el decanato se quiera dirigir a esa clase en concreto, pues lo lógico es que se dirija al representante del curso, que es el interlocutor que tendremos. ¿Vale? Por otro lado, bueno, las elecciones serán a finales de septiembre y principios de octubre y estos representantes tendrán una reunión con el equipo de canal durante el mes de octubre. La fecha concreta, pues, se os anunciará cuando se haga el proceso electoral. Además de todo esto, los representantes del curso también participan en la elaboración del calendario de exámenes, por lo que yo creo que es importante que todos los cursos estéis representados. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a la parte política, digamos. Y ahora vamos a cuestiones un poquito más prácticas. Bien, la primera cuestión práctica, el correo institucional. Entiendo que todos vosotros, ese correo arroba UCM, entiendo que todos vosotros lo tenéis o lo habéis solicitado durante el proceso de matrícula. Aquellos que no lo tengan, por favor, que lo soliciten. Esa es la vía de comunicación oficial de la UCM, para contactar con todos vosotros. El de profesor, o sea, cualquier profesor, departamentos, decanatos, vicerretorados, todos los mensajes que os quieran hacer llegar, los harán por esta vía. Y vosotros, cuando queráis comunicaros con nosotros, tanto con decanatos, repito, con profesores, departamentos o lo que sea, cualquier comunicación que hagáis dentro de la universidad y de la facultad, pues tendréis que hacerlo usando este correo electrónico, no el vuestro personal, sino el institucional. Bien, esto me lleva a que hemos detectado en los últimos años en que no leéis el correo electrónico. Sé que no tenéis costumbre de leer el correo electrónico, pero, por favor, tenéis que leerlo, porque, repito, es la vía oficial de comunicación. Todos los mensajes os llegarán ahí. Intentad al menos una vez al día leer el correo institucional de la Complutensio. Bien, y luego la parte que a mí me incumbe, como una parte de mi trabajo, que es la emisión de certificados. Existen dos tipos de certificados que os pueden resultar a vosotros necesarios. Uno es la certificación académica, que es el certificado que incluye vuestras calificaciones, y ese certificado, aunque puede ir firmado por mí, aunque ahora hay otra nueva forma de solicitarlo, perdón, que es a través de la sede electrónica de la Complutense, a través de la página web, si lo hacéis así, a través de la sede electrónica, la emisión de ese certificado es inmediata, en unos minutos lo tendréis en vuestro correo electrónico, y va con un sello de la Complutense. Ese certificado tiene validez, va con el sello de la Complutense, pero no va firmado por MINI, por el jefe de la Secretaría de Estudiantes. La otra forma de solicitarlo es a través de la Secretaría de Estudiantes, pero repito, esta forma es más lenta, ¿por qué? Porque requiere la firma de dos personas. Entonces, cuando lo solicitáis, la persona encargada tiene que leer el correo, tiene que generar el certificado y luego lo tenemos que firmar. Entonces, siempre que podáis, creo que para vosotros es más interesante pedirlo a través de la sede electrónica. Bien, este año, esa solicitud es gratuita, a partir de este año es gratis, con lo cual, bueno, pues siempre que necesitéis este certificado, pues no tenéis más que hacer la solicitud y ya lo tenéis en vuestro correo electrónico. Los certificados que yo sí firmaré seguro, o si no firmo yo, firmará el decano, y que tendréis que solicitar en la Secretaría de Canato del centro, son todos aquellos que hagan referencia o bien a que estéis matriculados en este centro, es decir, necesitáis una confirmación de matrícula, que alguien certifique que estéis matriculados en este centro y en qué curso estéis matriculados, incluso en qué horario se os impartirá la docencia, o también certificados relacionados con el calendario académico, pues por ejemplo, certificados que especificen la fecha y final de curso académico, o certificados que especificen cuál es el periodo de exámenes, por ejemplo. Más adelante, pero no ahora, ahora no os interesará, pero a final de vuestro grado a lo mejor os interesa que, pues bueno, por motivos que ya conoceréis en su día, a lo mejor no se han consolidado ciertas notas en vuestro expediente y no podéis, estáis ya, ya estáis graduados oficialmente, pero no podéis pedir el título oficial, porque faltan unas notas por consolidarse. Bueno, pues en ese caso yo sí estoy emitiendo unos certificados en los que afirmo que vosotros ya sois graduados, pero hasta el mes de septiembre, por ejemplo, es lo que suele ocurrir, pues no podéis solicitar vuestro título. Y en principio ese certificado le está valiendo a antiguos exalumnos para que puedan renovar los contratos de prácticas que tienen las empresas y pasar a ser un contrato oficial que no sea de prácticas. ¿Vale? Bueno, que sepáis que cualquier certificado que necesitéis, aunque no sea de este estilo, y pueda ser susceptible que yo emita, pues lo tenéis que pedir a través de la Secretaría de Decanato. ¿Vale? Y bueno, por mi parte, nada más. Espero que paséis un buen tiempo entre nosotros y aprovechéis mucho, aprendáis mucho. ¿Vale? Muchas gracias, Isma. Bien, a continuación cedo la palabra a la Vicedecana de Estudios y Calidad, que también os quiere proporcionar alguna información importante. Gracias, Luis. Bueno, bienvenidos todos a la Facultad de Informática. Mi nombre es Raquel Erbás, soy la Vicedecana de Estudios y Calidad y os voy a hablar un poco de estos dos temas. Primero, sobre los estudios. Pues seguro que todos ya con curiosidad habéis cotilleado vuestros planes de estudios, lo que vais a cursar durante los próximos cuatro o cinco años. Habréis visto que en general nuestros grados son de cuatro años de 60 créditos por curso, excepto los dobles grados, que son cinco cursos con más créditos. Una cosa que sí que os quería comentar, que habréis visto que tenéis distintos tipos de asignaturas, algunas básicas, obligatorias, optativas, que esas las cursaréis a partir de tercero y luego un trabajo de fin de grado. Os quería recalcar la importancia de que las asignaturas básicas que se cursan, sobre todo en primero y según el grado, alguna en segundo, no las dejéis porque son asignaturas sobre las que se construye el resto de los grados y además son necesarias tenerlas aprobadas para después, a partir de tercero, poder hacer prácticas en empresa o más tarde el TFG. Así que no vayáis dejando las asignaturas básicas porque os parezcan más complicadas o lo que sea, porque es necesario que las aprobéis cuando corresponde. Luego también os quería hablar del concepto de crédito, el CTS, que habéis visto en todas partes, pues que una asignatura tiene seis créditos, cuatro créditos y medio. ¿Qué significa un crédito? Un crédito supone que vais a realizar o que vais a dedicar 25 horas de trabajo aproximadamente a ese crédito, ¿no? Pues si hay seis créditos, pues eso multiplicado por seis. Pero de esos 25 horas, solo 10 son presenciales, es decir, solo 10 corresponden a las clases que tenéis con los profesores. El resto del tiempo es trabajo fuera de clase, hacer prácticas, vuestro estudio personal, hacer los trabajos que os propongan los profesores, profesores, exámenes parciales, lo que sea. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto para que os quede claro que al final se espera de vosotros que en un día aproximadamente dedicáis cuatro horas a clase y otras cuatro horas, es decir, el mismo número de horas en casa, a estudiar esas asignaturas y en el periodo de exámenes más. Al final, estudiar un curso de 60 créditos es un trabajo a tiempo completo. Entonces, con esto, ¿qué quiero deciros? Hombre, no hay que ser tan, a lo mejor cuadriculado exactamente, una hora por una hora, pero que no lo dejéis. En estas carreras ya no os va a valer, me lo dejo para el final y cuando llegan los exámenes lo estudio. Tenéis que llevar las cosas al día, vais a tener que hacer muchas prácticas, muchos trabajos que os van a ir mandando los profesores y es necesario que vayáis más o menos al día manteniendo las cosas, sabiendo qué es lo que está pasando en cada asignatura. También quería comentaros que es importante que tengáis claro dónde podéis encontrar toda la información docente relacionada con las asignaturas. Además del campus virtual, que ahí vais a tener un espacio para cada asignatura, en la web tenéis toda la información sobre los horarios, sobre las aulas y laboratorios, donde se dan las clases, las tutorías de los profesores, los horarios de exámenes, etc. Y muy importante también son las fichas docentes. Las fichas docentes, existe una ficha por cada asignatura que vayáis a cursar y en esas fichas se explica el temario, un montón de cosas y entre ellas la evaluación, es decir, cómo se va a evaluar esa asignatura. Vosotros ya estáis todos matriculados de vuestras asignaturas de primero, recomiendo que le echéis un ojo a las fichas docentes de vuestras asignaturas para que os hagáis una idea de qué es lo que vais a hacer. Los profesores también os lo van a contar en clase. Y en años venideros lo que os recomiendo es que antes de matricularos veáis las fichas docentes para saber si según vuestras circunstancias pues hay asignaturas que tenéis que tener en cuenta de una manera u otra. Hablo de cosas como asistencias obligatorias o que se aconseja que se hayan aprobado otras asignaturas, etcétera. Todo esto con un poco respecto a vuestros estudios. También os voy a hablar un poco de temas de calidad que es la otra parte que también a mí me concierne y ahí quiero recalcar que en esta facultad estamos muy comprometidos con la calidad de los estudios que os ofrecemos. Entre otras cosas, tenemos una comisión de calidad de los grados donde hay representantes tanto del profesorado como de los estudiantes como del personal de administración y servicios donde se atienden todas las cuestiones que puedan surgir de problemas o de cosas a mejorar, etcétera. Y también importante lo que os ha comentado Inma de que es importante que haya representación de estudiantes en estos estamentos. También nos encargamos de realizar encuestas, de entrevistar a los delegados para ver que todo va bien, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que os va a ocurrir o que os puede ocurrir es que os encontréis en algún momento con algún problema. Eso también lo ha comentado Luis. Si encontráis que hay algo que no está funcionando bien o que creéis que está fallando, no dudéis en decirlo, porque queremos mejorar, siempre hay cosas mejorables y queremos mejorar todo aquello que no vaya funcionando. Entonces, ¿qué debéis hacer? Pues, por ejemplo, si tenéis un problema general con una asignatura, lo que yo siempre os recomiendo es que habléis primero con el profesor. En esta facultad, todos los profesores somos súper cercanos y a lo mejor muchas veces el problema es de comunicación. Os parece que el profesor ha dicho, lo habéis interpretado de una manera que no era o el profesor no se ha sabido explicar. Entonces, muchas veces hablando con el profesor se soluciona. Eso lo podéis hacer directamente o cuando tengáis delegado de clase, lo comentáis con el delegado y que el delegado hable en representación de la clase. Si consideráis que no se está solucionando el problema, os podéis dirigir a delegación de alumnos, donde hay representantes, vuestros representantes de estudiantes de todos los cursos y grados, y ellos van a ver si es un problema que está ocurriendo en otras clases también o cómo se puede solucionar. Y si creéis que eso no se está solucionando, o bien la propia delegación a veces, o los delegados o vosotros, podéis ir a hablar con el departamento o con decanato. Otro canal que tenéis también es el que estáis viendo en las transparencias, que es el buzón de sugerencias, quejas y agradecimientos, que está en la web. Arriba a la derecha pone sugerencias. Ahí cualquier cosa que os surja, que puede ser tanto una queja, algo que creéis que no está funcionando bien, una sugerencia de mejora, no necesariamente una queja, pero algo que se puede mejorar, o incluso a veces también, pues por qué no, agradecimientos. Si consideráis que algo está funcionando especialmente bien, hay que agradecerlo, que estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a quejarnos y a dar por hecho lo bueno, pues a veces también está bien, si creéis que algo está funcionando especialmente bien, agradecerlo. Todo lo que se pone en ese buzón se trata de manera anónima. No tengáis miedo ahí a lo que esté pasando, no va a haber represalias ni nada parecido, esas cosas aquí no ocurren. Pero sí que os digo que es un tema serio, porque todo lo que va a ese buzón se soluciona y además se habla en comisión de calidad y demás. Entonces, si es un problema pequeño que creéis que se puede solucionar directamente primero con la clase o con un profesor, yo os recomiendo que primero lo intentéis por ahí, pero nuestras puertas están siempre abiertas y el buzón también para todo lo que necesitéis. Luego, en la facultad se rehacen muchísimas actividades y muchas cosas que no voy a entrar, pero sí que os voy a hablar de tres cosillas que creo que os pueden resultar interesantes como alumnos nuevos de la facultad. La primera son las mentorías para estudiantes de primero, que no sé si algunos ya habéis visto la mesa en el hall. Este programa de mentorías está pensado para facilitaros vuestro comienzo en la facultad, en el mundo universitario también en general. Consiste en que estudiantes de cursos superiores os apoyan durante el primer cuatrimestre a los estudiantes de primero y os enseñan cómo funciona todo. Os enseñan la facultad, os dan consejos sobre cómo usar la biblioteca, resolver dudas sobre cuestiones de lo que sea, las asignaturas, cualquier cosa. Nuestra coordinadora en la facultad es Isabel Pita, que está ahí en la puerta y que va a estar en la mesa de mentorías en el hall con algunos de los mentores para que todos aquellos que estéis interesados os apuntéis. Podéis usar o bien este enlace que veis aquí en la presentación o ir allí directamente a la mesa y os apuntáis. Los mentores se pondrán en contacto con vosotros la semana que viene y ojo que las plazas son limitadas porque tenemos un número limitado de mentores y cada mentor solo puede mentorizar a cierto número de estudiantes. Así que los que estéis interesados no os vayáis hoy de aquí sin apuntaros. Luego también quería hablaros sobre la Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad de la Complutense. Esta oficina está pensada para apoyar a todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de diversidad funcional o discapacidad y puedan necesitar cualquier tipo de apoyo. La oficina es central de la Complutense y luego hay coordinadores en cada facultad que en este caso, en este centro la coordinadora soy yo. La idea es que si tenéis cualquier cuestión que consideréis que puede veniros bien a hablar con la oficina vais a hablar con ellos y hace un estudio personalizado de la problemática y se proponen adaptaciones tanto para las asignaturas, para los edificios si es necesario o para los exámenes. Puede ser que os haga falta un traductor de lengua de signos o puede ser que os haga falta que los apuntes tengan una letra más grande o que necesitáis más tiempo en el examen. Todo eso se estudia y nos lo mandan al profesorado y a la facultad. Si estáis en esta situación lo que sí que os digo es que tenéis que poneros en contacto con la oficina ya porque todas las adaptaciones se estudian durante las primeras semanas de septiembre. Es decir, no vale ir a la oficina una semana antes de los exámenes de hoy es que yo necesito más tiempo en el examen pues no os lo van a tener en cuenta y ya os lo mirarán para otro cuatrimestre. Entonces, si alguien está en esta situación o que hable conmigo que se ponga en contacto con la oficina. Tenéis toda la información también en la web. Y por último, también quería comentaros que existe en la Complutense una unidad de igualdad de género que se encarga pues de identificar o analizar cualquier tipo de desigualdad que pueda haber por temas de género en la Complutense. Hay un protocolo si existe cualquier tipo de problema y un coordinador también por facultad que en nuestro caso es Belén Díaz Agudo. Podéis encontrar su información en la web ahí la estáis viendo. Si creéis que veis cualquier problema que os surge a vosotros de acoso por razón de sexo orientación sexual lo que sea a compañeros o a vosotros mismos sin ningún problema podéis correros en contacto con Belén o conmigo y se va a tratar para solucionarlo cuanto antes. ¿De acuerdo? Y por mi parte esto es todo. Luego si tenéis cualquier duda pues las vemos al final. Gracias. Muy bien. Muchas gracias Raquel. Bien, pues ahora quiero pasar de ceder la palabra al decano de la Facultad de Matemáticas que ha tenido a bien venir aquí a participar con nosotros que también quiere deciros unas palabras. Gracias. Es un fallo informático Muchas gracias decano muchas gracias vice decana secretaria por invitarme vengo en representación de los estudiantes que compartimos el doble grado Matemáticas y Informática pero en primer lugar soy complutense y como complutense os quiero dar a todos la bienvenida a esta gran universidad. creo que tenéis mucha suerte de estudiar en esta universidad lo digo muy sinceramente y de estudiar en esta facultad porque son tanto la universidad como la facultad tienen muchísima calidad y en cierto modo bueno no en cierto modo sois privilegiados de poder formaros en esta en esta facultad eso para todos los estudiantes. Según la verdad también quiero me sorprende que por fin cada vez hay más mujeres entre los estudiantes y quiero darles una especial bienvenida a ellas y un ánimo especial porque poco a poco van abriendo brecha y aunque todavía hace falta muchas más pues quiero que se sientan también agradecidos todos de que empiecen a abrir esta brecha. Empezáis una época que además coincide con vuestra mayoría de edad que yo creo que es verdaderamente apasionante y que cuando la veáis hacia atrás como la vemos todos los que estamos aquí pues realmente la miraréis con mucho cariño y con mucha nostalgia. Ahora empezáis a ser mayores empezáis a tener que ser responsables como os han dicho tenéis que saber cuáles son vuestras responsabilidades también cuáles son vuestros derechos tenéis que saber ejercerlas las dos y empezáis a estudiar de una manera distinta la formación que os va vais a tener el resto de vuestra vida. Ahora vais a cambiar la forma de ser porque con todas estas tanto matemáticas como informática como todas las carreras STEM se cambia mucho la forma de pensar en pocos años y veréis cómo a partir de que terminéis vuestros estudios bueno y a lo largo de los estudios también habréis cambiado completamente vuestra forma de afrontar los problemas y de plantearlos. Yo creo que tenéis un periodo por delante apasionante en el que vais a tener que trabajar mucho y os aconsejo que trabajéis mucho que no escatiméis ningún esfuerzo y que no despreciéis ninguna de las ayudas que se os dan por ejemplo una de las grandes luchas que tenemos en la universidad es que los estudiantes tienen derecho a una hora de tutoría a la semana o tres bueno por profesor y no las cogen solamente la semana antes del examen tenéis derecho a casi como a atenciones particular a clase particular si lo deseáis aparte de las clases que podéis asistir y no desaprovechéis eso ni ninguna otra de las herramientas que os dan para vuestra formación creo que es muy importante tenéis una habéis elegido una carrera que es muy importante como todas las STEM esta mañana oía en la radio que para el 2040 se prevé que el 40% del Producto Interior Bruto de España esté basado en las STEM esté basado en parte en carreras como informática y entonces creo que tenéis una formación en la que podéis ser muy protagonistas de buena parte del futuro y que os recomiendo que no lo desaprovechéis tampoco quiero que desaprovechéis no solamente durante esta etapa no solamente en estudiar estáis en una universidad que tenemos yo creo que el mejor campus de España porque están todas las facultades juntas no solamente dentro de la facultad vais a conocer a gente muy distinta a gente de distintas procedencias de distintas clases sociales incluso sino también si vais a otras facultades pues veréis que esos contrastes son incluso mayores y entonces yo creo que eso es algo con lo que debéis enriqueceros con eso y con todas las actividades que podéis hacer con vuestros compañeros que os ofrece la facultad aquí vais a hacer ahora mismo nos conocéis prácticamente pero aquí vais a hacer buenas amigas buenas amigas buenos amigos aquí probablemente incluso podáis tener novios novias uno, dos ninguno eso no se garantiza no se garantiza depende de vosotros pero si es algo que os va a cambiar también en vuestra forma tenéis que aprovechar también lo que es la formación humana las actividades extras el estudiar idiomas como bien ha dicho el decano leía esta semana también que Bill Gates y Elon Musk dedicaban tenían la regla de las cinco horas semanales cinco horas semanales significa que durante una hora se dedicaban a estudiar y a formarse en algo que no tenía que ver con lo que estaban haciendo me parece una regla muy inteligente el llevar esa disciplina para aumentar la mente y aprender a pensar de una manera mucho más multidisciplinar todos los problemas os tenéis que formar en todos los aspectos en el humano en el profesional y en el técnico y entonces no desaprovechéis ninguno ninguno de esos de esos aspectos yo creo que lo podéis pasar muy bien trabajando mucho con momentos de agobio como siempre que hay que trabajar mucho con los estudios con los exámenes pero también podéis disfrutar mucho y lo que ha dicho el decano de que seáis felices yo creo que para eso es para lo que estamos trabajando yo lo puedo decir muy sinceramente absolutamente todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en la universidad complutense lo que queremos es que vuestra formación sea la mejor posible y que vosotros seáis lo más felices posible mientras que estáis en la universidad no solamente recibiendo esa formación de la mayor calidad posible sino también con una vida social intelectual y cultural con la que vosotros os enriquezcáis y salgáis de aquí con una serie de valores los valores eso ahora se desprecia mucho lo público pero tenemos que tener en cuenta que la universidad pública tiene muchas funciones muy buenas una de ellas es la de ascensor social la de que seas de donde seas aquí se va a valorar tu esfuerzo y tus méritos y entonces que valoréis todas esas cosas que la sociedad pone a vuestra disposición y que os consideréis privilegiados porque no todo el mundo de vuestra edad puede estudiar vosotros tenéis esa facilidad también por el esfuerzo de vuestras familias pero es bueno que lo aprovechéis y lo aprovechéis al máximo para vosotros para vuestras familias y también para la sociedad porque lo que la sociedad invierte en vosotros algún día debería recuperarlo y vosotros deberíais devolvérselo entonces bueno vais a vivir unos años que de verdad que os quedarán marcados yo creo que son los años que más os van a marcar como persona para el resto de vuestras vidas aquí os vais a aprender a conocer vosotros porque ya sois ya tenéis una edad ya habéis alcanzado recién alcanzado la mayoría de edad y os vais a aprender a conocer vais a aprender a conocer el mundo a vuestros compañeros y que eso lo hagáis de la manera mejor más provechosa para vosotros estudiando lo más posible y disfrutando también lo más posible puesto que la vida universitaria todos esos mitos que oís bueno son realidad no se odiáis a nadie pero podéis podéis hacerlo realidad mucho y podéis disfrutar entonces formaros con todo vuestro esfuerzo y ser lo más felices posibles en cuanto a los estudiantes del doble grado que es la razón un poco también por la que estoy aquí aparte de ser computense pues bueno deciros que vosotros también habéis cogido un reto en la universidad computense no hay estudiantes ni de primera ni de segunda todos son iguales absolutamente iguales de importantes para todos nosotros pero los de los dobles grados pues bueno asumen un reto que les va a exigir un poquito más puesto que van a intentar hacer dos grados en cinco años bueno vais a estudiar dos disciplinas dos disciplinas muy bonitas dos disciplinas preciosas por un lado informática por otro lado matemática que os van a cambiar completamente la forma de pensar en el aspecto de las matemáticas lo que habéis visto hasta ahora no tiene que ver con lo que vais a empezar a ver vais a cambiar completamente la mentalidad un profesor nuestro decía el primer día bueno si a ustedes les han gustado las matemáticas hasta ahora pues olvídense de ellas porque vamos a empezar clases de arameo y al principio te parece eso hasta que te vas formando ¿no? y bueno pues que tengáis mucha suerte y que sepáis que todos los que estamos trabajando en informática en matemáticas en cualquier facultad o en o en dependencias centrales del rectorado os vamos a intentar ayudar en todo lo que se os pueda ayudar habrá cosas pues que si cometéis errores vosotros mismos pues no vamos a poder ayudaros si seguís las normas que os han dicho y todo esto pues cualquier cosa que queráis os vamos a poder ayudar y estamos a vuestra disposición tanto aquí como en matemáticas para cualquier cosa que necesitéis y lo único que pido es que os forméis lo mejor posible y que disfrutéis lo más posible esta nueva etapa que de verdad que os va a ser muy bonita y muy importante muchas gracias muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias decano bien a continuación antes de de dar paso a los siguientes ponentes dejadme que os cuente tres cositas que se me quedaban en el tinte una es el carné universitario vais a necesitar el carné universitario o tarjeta universitaria inteligente también la llamamos TUI para tomar en préstamo recursos bibliotecarios o portátiles de la máquina dispensadora que habréis visto que está en el vestíbulo entre otras cosas dentro de poco se pondrá en marcha una campaña de emisión en algunas facultades todavía no sabemos si en esta si esta será una de ellas en las que se podrá pedir cita para obtener el carné físico fuera de estas campañas se puede ir al work café que hay en el jardín botánico tras haber solicitado también igualmente cita previa y obtener allí el carné físico y si además os descargáis la app de la universidad complutense que se llama la complutense pues también podréis disponer de una versión digital de ese carné en la propia app bien las redes sociales queremos basar nuestra estrategia de comunicación tanto en la web como en las redes sociales principalmente en twitter y en instagram aunque también tenemos un canal de youtube presencia en linkedin y estamos poniendo en marcha un canal en telegram seguidnos en las redes sociales para estar al tanto de lo que pasa en la facultad y por último pues actividades tanto en la facultad como en la universidad os ofrecemos una multitud de actividades en las que podéis participar en la facultad organizamos eventos como la semana de la informática o el foro de empleo allá por el mes de febrero y también os ofrecemos algunas actividades formativas y concursos de programación y de hardware por otro lado la delegación y las asociaciones también organizan muchas actividades en las que podréis participar y la universidad también en la universidad también encontraréis muchas actividades culturales y deportivas por último no os perdáis el excelente museo de informática que tenemos en este edificio concretamente en los pasillos de las plantas tercera y cuarta y que os animo a que visitéis tantas veces como queráis bien a continuación cedo la palabra al director de nuestra biblioteca quien quiere también proporcionaros información importante por favor Paco cuando quieras si se me oye bueno primero no sé si lo puedo quitar de aquí primero decir que es un gusto poderlo ver presencialmente porque no es lo mismo que estar mirando una cámara fríamente como hemos tenido que hacer durante la pandemia bueno quería deciros que la biblioteca lo que pretende ser que sea el segundo lugar en el que os encontréis más cómodos dado que el primer lugar es la cafetería y no podemos competir con ella bueno deciros que la biblioteca de la Universidad Complutense si la Universidad Complutense es una de las universidades más importantes de España presencialmente quizás la más importante la biblioteca de la Complutense también es la segunda biblioteca más importante dentro de España después de la Biblioteca Nacional de España lo que tenéis que saber un poco voy a ser un poco reiterativo en el asunto del carnet con lo que ha dicho el decano deciros la importancia que tiene el carnet el carnet de biblioteca además de ser vuestro carnet identificativo en la universidad es un carnet muy importante porque se utiliza para todas las transacciones que vais a hacer en la biblioteca incluida los portátiles que son productos caros y que en caso de pérdida de ese carnet de deterioro y demás tenéis que comunicarlo inmediatamente es muy importante que lo hagáis así porque podrían hacer un mal uso de ese carnet cualquier otra persona fuera de la universidad con lo cual tenéis que tener mucho cuidado con eso y también insistir también en que tengáis mucho cuidado con vuestros objetos personales portátiles tanto los portátiles de la biblioteca como los vuestros que traigáis dado que también se han dado algunos casos de robo en la biblioteca y es importante que lo tengáis en cuenta bien bueno deciros que la biblioteca la tenéis justo detrás en frente de este salón de actos y que disponemos de dos salas de lectura una una sala de lectura en la primera planta donde se encuentran los libros que no son propiamente de informática serían matemáticas y otras disciplinas y en la segunda planta tenemos los libros de informática bueno todo esto lo iréis viendo voy a intentar ser breve pero todo esto lo podéis ir viendo sobre la marcha según vayáis entrando en la biblioteca lo que sí deciros que bueno pues la biblioteca es libre acceso podéis coger los libros directamente de las estanterías y haríais el préstamo en la planta baja de la biblioteca podéis sacar hasta 30 libros durante 21 días con lo cual el plazo y la cantidad de libros que podéis sacar creo que es importante es bastante grande y lo que sí es importante es que lo devolváis luego en su momento y tenéis hasta 12 renovaciones con lo cual no creo que haya lugar a seguir manteniendo los libros en casa cuando este plazo de renovaciones haya terminado porque esto dará lugar a sanciones que no queremos imponer bien también tenéis que saber una cosa que la biblioteca de la Universidad Combrutense la conforman todas las bibliotecas de las distintas facultades de la Universidad Combrutense con lo cual podéis acceder a todas ellas y también a la biblioteca María Zambrano que es una biblioteca grande que en periodos de exámenes se abre de manera extraordinaria para que podáis estar estudiando sábados y domingos y festivos es importante esto que os digo porque así podéis coger los libros de matemáticas también y anticiparos a que los de matemáticas puedan cogerlos de aquí también ¿vale? bien matemáticas, químicas o bueno lo que necesitéis de otras bibliotecas también tenéis que saber que disponemos de préstamo interbibliotecario y que podéis solicitar préstamo de libros que se encuentren en otras universidades y que los necesitéis vosotros aquí bien en cuanto a la devolución saber que hay un buzón de devolución que tenemos aquí en el hall de la planta baja que es un buzón de devolución automatizado que hace toda la devolución de manera inteligente bueno inteligente entre comillas no falla alguna vez se le va alguna vez la cabeza bien pues que se veis que lo podéis que lo podéis utilizar en caso de que no sepáis utilizarlo durante estos primeros días estaremos nosotros para ayudaros bueno también deciros con respecto al carnet que se me olvidaba que si ahora mismo no vais a tener el carnet de momento podéis hacer uso del préstamo con el carnet de identidad hasta que tengáis el carnet universitario pero una vez pasado septiembre a partir de ahí tenéis que tener el carnet universitario y muy importante repito en caso de pérdida no lo comuniquéis tanto la pérdida del carnet físico como el que podáis tener en los smartphones ¿de acuerdo? bien una cuestión es importante también que sepáis que la biblioteca no solamente son libros en la biblioteca vais a encontrar toda la bibliografía básica y recomendada que necesitáis que recomiendan a los profesores pero es importante saber que también tenemos bases de datos y sobre todo libros electrónicos que son recursos caros y que a veces se infrautilizan entonces es importante que lo sepáis y a través de nuestra página web está toda esa información es importante que naveguéis en ella y podáis encontrar esa información en cuanto a los canales de comunicación con la biblioteca disponemos de varios canales de comunicación y lo más importante es que tenemos un chat durante el horario de la biblioteca también el correo electrónico podéis utilizarlo que lo veréis en nuestra página web para poder entrar en contacto con nosotros y lógicamente por teléfono o presencialmente en cualquier momento el personal de la biblioteca está para atenderos y podéis entrar con familiaridad y con mucha tranquilidad que siempre vamos a atender bien también tenéis una opción de curso de formación sobre todo para hacer los trabajos de fin de grado trabajos de fin de máster cómo buscar información fiable cómo encontrar las revistas de calidad y demás que eso se da a través del área de bibliotecas estamos todas las bibliotecas del área de ciencias en matemáticas químicas y nosotros para dar esos cursos eso en la página web también podéis encontrar esos cursos que creo que pueden ser de mucha utilidad para vosotros y es muy probable que se haga un curso que será de conoce tu biblioteca que será de iniciación a las bibliotecas estar atentos porque de momento no han salido pero saldrán pronto bueno y con esto yo creo que prácticamente he dicho todo lo que hay con respecto a la biblioteca y que bueno lo que os decía al principio que tengáis la confianza y tranquilidad de entrar en la biblioteca con toda la tranquilidad que podáis y que os atenderemos lo mejor posible porque como decía Thomas Healy el mayor activo de la biblioteca esto lo repito todos los años se va a dormir por las noches a su casa que es el personal de la biblioteca que siempre está dispuesto a atenderlo lo mejor posible bueno pues bienvenidos y mucha suerte muchas gracias Paco bien a continuación vamos ya hacia el último tramo de este acto y a continuación se presentarán la delegación de estudiantes de nuestra facultad y las asociaciones estudiantiles que tenemos la propia delegación irá dando paso después de presentarse a sí misma a los representantes de las asociaciones que hoy han podido venir aquí para presentarse cedo la palabra por tanto al secretario de la delegación Daniel Pérez por favor Daniel buenos días a todos me alegra muchísimo ver todo esto tan lleno porque cuando yo entré a la facultad mi presentación fue online porque me pilló justo el COVID así que bienvenidos todos a la FDI o a la facultad informática una cosa que no se ha mencionado es que aquí tendemos a hablar con siglas de hecho yo soy de la delegación pero soy de DAFI la delegación de alumnos de la facultad de informática y pues bueno me voy a presentar yo me llamo Dani soy el actual delegado de centro de la facultad y soy secretario de DAFI y bueno algunos me conoceréis porque he estado hablando con vosotros por los grupos de WhatsApp ayudaros a hacer la matrícula solucionando dudas entre otras cosas y pues vamos a empezar ¿qué es DAFI? DAFI somos todos nosotros somos todos aquellos que además de estudiar informática una carrera relacionada queremos llegar más allá somos todos aquellos que nos gusta luchar por las injusticias que además queremos hacer cambios que las cosas que no nos gustan peleamos por ellas que nos gusta ayudar a los demás entre otras muchas cosas porque sí aunque todo esto puede parecer muy poco DAFI llega muy lejos actualmente somos una de las delegaciones más fuertes de la Complutense por no decir la que más y trabajamos de mano con muchas personas trabajamos de la mano con decanato tenemos contacto con la Casa de Estudiantes con Complumprende con el Rectorado con la Delegación Central de Estudiantes llegamos tan lejos que incluso tenemos contacto con casi todas las universidades de la Comunidad de Madrid y algunas y muchas de ellas por toda España aunque no en tan pero en menor medida y todo esto por fuera porque por dentro de la facultad organizamos eventos como por ejemplo el Foro de Empleo colaboramos con las asociaciones y con los delegados de clase de mano que bueno os animo a presentaros que como han dicho antes en septiembre y una cosa que puedo asegurar de DAFI es que nunca estamos parados siempre estamos en movimiento a veces en mayor medida otras veces con menos fuerza pero siempre tenemos cosas que hacer siempre tenemos cosas en mente y siempre estamos ayudando a la gente soy totalmente consciente de que muchas de las cosas que he mencionado o que se han mencionado aquí os estarán sonando un poco a chino pero yo quiero dejar constancia de que la delegación o DAFI está para ayudaros pero es que mejor que eso es que somos capaces de ello así que de verdad no dudéis nunca en pedir ayuda a la delegación porque os vamos a aconsejar os vamos a ayudar incluso lo podemos hacer de forma anónima si es necesario dicho esto y por no enrollarme más decir que todas las dudas que tengáis respecto a DAFI o a las distintas asociaciones las vamos a poder resolver fuera cuando termine el acto que tenemos unas mesas preparadas y vamos a estar ahí presentes así que os vamos a poder resolver todo tipo de dudas desde si os tenéis que comprar los libros que si queréis cómo podéis entrar a DAFI qué ocurre si suspendéis alguna todo tipo de dudas y pues nada dicho esto muchísimas gracias desde DAFI os deseamos lo mejor y voy a dar paso a las asociaciones vamos a comenzar con LAG con Alejandro Barrachina así que por favor podéis aplaudir no pasa nada bueno pues como ya han dicho somos la asociación LAG la asociación de videojuegos seguro que nadie lo sabe pero nos dedicamos a cuidar gatos no a ver nos dedicamos a juegos obviamente no solo a jugarlos ya que tenemos un grado aquí que se dedica a desarrollarlos también nos dedicamos a ayudaros con ciertas asignaturas se dan cursos para ayudaros se trae a gente de la industria para que vengan a dar charlas y así veáis de primera mano como es trabajar dentro de un estudio de videojuegos grandes y pequeños porque por suerte tenemos un profesorado que tiene contactos hasta en el infierno y también trabajamos mucho con el profesorado para que nos ayude a traer unas actividades excelentes véase actividades de la virtual actividades de eSports con ayuda de empresas que los desarrollan y también obviamente organizamos torneos tenemos un despacho en el que podéis venir supuestamente durante el horario de clase no no somos policías si está abierto se puede entrar y ya de paso voy a hablar de UCM eSports que se ha creado hace relativamente poco se creó el año pasado y gracias a a rectorado ya de canato se están llevando actividades a cabo como un torneo de World of Tanks en el que apareció un tanque en la puerta cositas que pasan y torneos que se irán anunciando poco a poco también somos alumnos estamos para ayudaros y también vosotros como alumnos podéis venir a la asociación pasarlo bien y al final si os gusta y queréis participar de una manera más activa os podéis unir a las asociaciones preguntas a sus juntas y podéis participar de una manera más activa en la vida universitaria y conocer a más gente eso es todo por mi parte así que dejo que presenten a la siguiente asociación gracias Alejandro una cosa que ha dicho él que yo no he dicho es que todas las asociaciones y la delegación tenemos nuestro propio espacio tenemos despachos donde podemos estar ahí hablar con la gente y bueno dejar un poco que fluya nuestra creatividad allí vamos a pasar ahora con Asti con Javier Fernández y Emil Decat así que por favor un fuerte aplauso para ellos vale buenas como ya os ha dicho somos Javi y Emil y venimos a representar a Asti y os preguntáis que es Asti bueno Asti es una asociación sociocultural de ingenierías informáticas lo cual no os dice absolutamente nada lo que hacemos realmente es juegos de mesa nos gusta también el rol hacemos actividades diversas también se dan charlas sobre hacking ético etc se dan un montón de cosas hacemos eventos sobre todo cuando llega Halloween llega Navidad hacemos cosas para que os divirtáis por la facultad un rato pero también como ya hemos dicho también hacemos charlas que os sirven para formaros un poco más de cosas que no sean en clase tal cual y todo eso y también como ya ha dicho mi compañero Alex cualquier duda que tengáis estamos en el despacho y podéis venir va a haber buen rollo no nos falta que pidáis permiso para entrar entráis nos decís hey hola buenas tardes y todo bien vale no hay problemas y podéis estar todo lo que queráis y vamos a daros la bienvenida tranquilamente de nuevo estaremos en el hall para que tengáis cualquier duda nos podéis preguntar y si se me olvida alguna cosa o también para hablaros de FD East hasta aquí Emil bueno si nos queréis encontrar estamos justo al fondo primera planta junto con las demás dotaciones pero teníamos también que mencionar a FD East el equipo de seguridad de la facultad si alguna vez habéis querido hackear con mucha mala leche al centro de investigación nuclear europeo o al UCM en sí y todo más o menos legal podéis hacerlo hay una no sé cómo pero hay un organismo aquí que os lo permite hacer para todos los niveles podéis empezar a hackear si ya sabéis hackear podéis venir a bueno yo qué sé chulear y sí si conseguís encontrar cualquier debilidad desde la red de la UCM no la caite de casa por favor os pueden dar recomendaciones desde estos mismos organismos que bueno cuando buscáis un trabajo si ven que habéis hackeado vuestra universidad o una facilidad nuclear pues mienta bien eso es todo ¿no? sí muchas gracias bueno como podéis ver todas las asociaciones somos estudiantes al fin y al cabo se puede ver yo el primero que intentando dar el discurso me baila un poco la voz pero bueno vamos a pasar ahora con otra asociación que es Discolo Javier Muñoz si quieres subir por favor un fuerte aplauso por favor hola hola se escucha bueno pues buenas a todos chicos y chicas yo soy Javi otros me conocen como Monchi y aquí hay como 7000 Javis en informática cada año más pero bueno hoy vengo en representación de Discóbulo para daros la charlita de cosas que estuvimos haciendo el año pasado a ver si este año os animáis y revivimos un poco la vida universitaria que tanto está costando revivir en la pospandemia pero bueno antes de entrar en materia vamos a recibir con un fuerte aplauso a Diego Castillo Sánchez que es el dirigente supremo de Discóbulo por favor Diego muchas gracias muchas gracias antes de comenzar dar un pequeño agradecimiento a la facultad de informática a nuestros decanos y al resto del profesorado que nos permite realizar todas las actividades que llevamos a cabo aquí en la facultad nosotros somos Discóbulo y nuestro objetivo es que paséis la mejor experiencia universitaria fuera de clases para ello tenemos un montón de actividades excelentes y una comunidad por la que podéis pasar vale Javier ¿qué clase de actividades hemos realizado este año? ¿qué podemos contarles? hombre pues yo creo que dentro de las actividades más destacables del año pasado fue el impresionante día de Andalucía el 28 de febrero que repartimos pan con aceite y azúcar a todo el mundo así que todos los andaluces que haya por aquí hagamos fuerza que somos muchos por supuesto y el día que quedamos en el descampado de atrás para pegarnos con espadas y mazas de soft combat eso es el Jager gente y bueno también hicimos otras cositas estuvimos organizando un concurso bisemanal llamado Pisco Arte donde todas las personas que querían participar pues podían enviar cualquier tipo de expresión artística desde dibujos modelados 3D vídeos música incluso algo de poesía así que os animo encarecidamente a este año que yo entiendo perfectamente que seguiéramos organizando el Pisco Arte a que participéis todos porque es una manera muy fácil de conocer gente del mismo rollito y por supuesto Halloween cuando vino el circo del pan que habla 20 payasos vinieron a la facultad a nuestro concurso de disfraces pero bueno no todo iban a ser payasadas vale chicos también tenemos otras actividades que organizamos junto con otras asociaciones y organizaciones de fuera de la facultad por ejemplo ayudamos a nuestros profesores Carlos León y Guillermo Jiménez a organizar la Conjamón una Game Jam en la que durante un fin de semana realizamos unos videojuegos sin parar también tenemos junto con la FDI una competición en la que los participantes intentan hackear al UCM al CER o al Consejo de Seguridad Nacional ya lo ha mencionado Astrid junto con la FDI también tenemos la CoreWare que consiste en programación de virus que se realiza en el IFEMA o la Crypto Party un evento de ciberseguridad enfocado para todos los niveles por último tenemos la Robocode un concurso de programación de tanques digo hablando de tanques ya se ha mencionado pero es que no podemos olvidar que con la excusa de organizar un torneo de World of Tank el ejército el Ministerio del Interior y la Brigada nos trajeron a la facultad un maldito tanque o sea yo cuando vi entrar un tanque por la puerta de la facultad en plan dije no puede ser no puede ser que hayamos conseguido esto con un torneo de World of Tanks entonces yo creo que si nos unimos podemos hacer cualquier cosa bueno dicho todo os invitamos a que os paséis por el despacho 111 donde estamos prácticamente todos los días entre clases en los clases os vais a enterar de todo prácticamente seguidnos en redes sociales Instagram Twitter Telegram y bueno ¿algo más Javier? también también no sé si se ha mencionado en la entrada hay un tablón de anuncios donde vamos a ir colgando todos los carteles de todas las actividades que vayamos organizando podéis entrar por ahí también si subís al primer piso depende de por qué la os subáis pero vais a encontrar un Dwayne Johnson de cartón de dos metros ¿vale? que también va a tener carteles con las actividades que vayamos organizando y os animo encarecidamente a que nos sigáis en Twitter o en WhatsApp porque si no le dais vosotros vida a las asociaciones no se las va a dar nadie vale por último mencionar que tenemos un podcast se llama Tercera Convocatoria lo podéis encontrar en YouTube y en Spotify y hacedme caso chicos alguna os caerá esperemos que no muchas y bueno gracias por vuestra atención y espero que tengáis un gran inicio de año gente somos Discóbulo y nos vemos en los pasillos bueno como podemos ver nos gusta mucho pasarlo bien por último pero no menos importante voy a presentar al equipo de Ruby de físicas que informática no tiene equipo pero colaboramos con ellos así que un fuerte aplauso para Alberto García y Victoria Martín bueno pues buenos días yo soy Pilotes y este es Pistoles el capitán del equipo de rugby de físicas masculino y veníamos un poco a hablaros sobre cómo va esto bueno venimos en representación de todas las asociaciones y los clubes deportivos en informática que hay equipo de volei hay de fútbol de baloncesto y bueno de rugby ya os he dicho que no hay pero siempre hemos ido con físicas porque como ha dicho ya antes física e informática nace de físicas y matemáticas entonces un poco de físicos tenemos siempre y bueno para poneros en contacto con cualquier asociación siempre podéis recibir información de los clubes que están afuera ahí o escribir habrá carteles por la facultad y ahora hablando de rugby y físicas os voy a dar más la tarorra os recomiendo personalmente lo primero que vengáis un día a probar a lo que sea a hablarnos porque os lo vais a agradecer sí, sí, sí y para los que no lo conozcáis el rugby es un deporte que es muy sencillo son 15 personas que intentan llevar el balón de un lado al otro del campo con la condición de que no pueden pasar hacia adelante solo hacia atrás y ya está después lo de placar y tal es otra cosa pero lo más importante del rugby son los terceros tiempos porque beber con la gente con la que te acabas de pegar es fantástico o sea siempre un buen rollito para los que queréis probar va a haber un entrenamiento súper básico con juegos y tal para todo el mundo el viernes 9 que es el próximo viernes a la 1 en el parque de las ciencias que es donde están las facultades de física ciencias y tal y bueno que no tengáis miedo que es un deporte que lo puede hacer todo el mundo o sea miradme a mí ¿sabes? me placan pero bueno con que tengáis ganas lo podéis hacer que todos empezamos sin saber y aquí estamos vale los entrenos son los lunes miércoles y viernes de una y media a tres que si llegáis tarde que si os tenéis que ir antes por clases o cualquier cosa no pasa nada podéis decir llegamos tarde venimos antes tal ningún problema no vamos a regañaros y además está aquí al lado o sea está en el Paraninfo que está subiendo una cuestecita así que no problema y bueno ya hablando más de la historia de rugby físicas que tiene una larga historia y lo describiría más bien como una familia que se lleva muy bien entre todos el femenino el masculino y tal y somos muy fiesteros vaya o sea cada viernes después de los partidos un tercer tiempo no viene mal y hacemos además muchas actividades rollo vamos a casas rurales hacemos partidos de rugby playa hacemos cenas especiales con sorpresitas y bueno cosas que ya conoceréis si os apuntáis es un mundillo que os recomiendo conocer y nada que cualquier cosa estamos ahí fuera con los clubs de informática y tal y si nos queréis comentar algo escribirnos pues no hay problema hablarnos por Instagram y acercarnos a hablarnos oye que no mordemos y recordaros por cierto que se los has olvidado a los de Asti que tenéis la gincana ahora si queréis venir ala bueno como podéis se me escucha bueno como podéis ver al final lo que le da vida a la facultad somos todos nosotros a pesar de que muchas de las cosas que hagamos sea estudiar y estar con los amigos y tal id más allá explorar las asociaciones ir a clubes deportivos conocer a gente al final todo esto es lo que le va a dar vida a vuestra vida universitaria así que dicho esto recordar que todas las asociaciones incluso los clubes deportivos tienen sus redes sociales podéis contactar con ellos somos todos majísimos y pues nada Luis te devuelvo la palabra y muchísimas gracias por cedernos este tiempo y por cierto un aplauso al equipo de canal y al decano de matemáticas que no le hemos aplaudido antes así que por favor nos habíais hecho sentir muchas gracias Dani y muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este bloque de delegación y asociaciones es cierto que no he comentado algo que me parece muy importante pero porque pensaba hacerlo en un mensaje de correo que recibiréis todos vosotros como todo el resto de los estudiantes de la facultad y también el profesorado y el personal hemos pasado unas épocas muy difíciles que en muchos momentos nos han obligado a hacer las cosas de forma online y no había apenas vida en las facultades desde luego este equipo de canal va a pelear para animaros siempre en todo momento a vosotros al personal al profesorado para que volváis a la facultad para que esta facultad al igual que las demás vuelva a tener la vida que tenía antes de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho creo que es muy importante como ha dicho vuestro compañero vosotros sois la vida de esta facultad y como tales queremos veros por aquí queremos veros viniendo a clases en la cafetería por los pasillos hablando con los profesores etcétera porque creo que eso es lo más importante ahora mismo bien va llegando el momento de terminar el acto pero antes veamos qué preguntas se han planteado y la verdad es que está todo clarísimo porque solo hay una pregunta que dice los estudiantes del doble grado asistimos a la presentación de la facultad de matemáticas nos han comunicado la hora por correo aunque coincido con clases en la facultad de informática bien creo que es importante que también asistáis a la presentación que va a hacer la facultad de matemáticas acabo de comprobar que efectivamente esto bueno pues quizás en otro para cursos futuros pues intentaremos coordinarnos un poco mejor en este aspecto pero bueno hablaré con los profesores que tienen clase en esos momentos para que sean un poco flexibles y para que a no ser que sea imposible por algún motivo pues que os permitan asistir a esa presentación ¿de acuerdo? bien pues nada ya solo resta despedirnos pero antes me gustaría pediros una cosa que os sintáis orgullosos de ser complutenses ya lo sois ya estáis matriculados en unos grados de la universidad complutense pues sentiros orgullosos de ser complutenses ¿vale? ahora lo empezáis a ser pero no lo dejaréis de ser nunca sed embajadores de esta universidad allí donde vayáis a lo largo de vuestra vida una universidad que además como veis ahí fomenta la tolerancia y respeta la igualdad y la diversidad pues nada más bienvenidos y bienvenidas os deseo mucha suerte en los estudios y en la vida y muchísimas gracias por asistir a esta jornada de bienvenida gracias aplausos 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 Gracias.